Hoy, os traigo, a uno de los caballos, más altos, fuertes y grandes, que existen en el mundo. Hablamos, del inmenso Percherón. Este enorme caballo, puede superar el metro con 95 centímetros de altura, en algunos ejemplares. Sin embargo, lo que más llama la atención de este fuerte animal, es el gran peso, que puede alcanzar. Llegando a pesar incluso, hasta los 1200 kilos. El Percherón, es originario de la provincia francesa, de la Perechi. Cerca de Normandía. Lugar, del cual adopta su nombre. El cuerpo de este animal, resalta por su robustez, y anchos hombros. Sus patas, a pesar de ser más cortas, que en otras especies, cuentan con unos duros cascos, capaces de soportar, el gran peso del animal. La cola de este bonito caballo, resalta por su longitud, y espeso pelaje. En la actualidad, los que deciden comprar, este imponente caballo, disponen de una amplia gama de colores. Ya que podemos encontrar Percherones, con tonalidades grises, marrones, negras, y azabaches. Pese al gran tamaño, y peso del caballo, el Percherón, es un animal, que goza de una gran agilidad. También, este es uno de los caballos, más resistentes que hay. Pudiendo recorrer distancias, de más de 60 kilómetros, cada día. Además, es un animal con una fuerza extraordinaria, capaz de arrastrar carruajes, de varias toneladas de peso.